Hola, gracias por estar aquí. Estamos aquí con Alex de Small Tech en la Moodle Mood Global 2023 en Barcelona. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo Small ayuda a los usuarios Moodle en el área de Procter, en que yo entiendo es donde Small es fuerte? Sí, desde Small Tech llevamos 10 años trabajando en tratar de crear confianza en el ámbito de la formación online. Es verdad que en la pandemia se creó cierta desconfianza. Igual, si preguntas a muchos profesores, no confiaban en poder evaluar a sus alumnos 100% en línea porque igual no tenían las herramientas necesarias. Entonces, llevamos todos estos años tratando de apoyarles, a darles las herramientas para que puedan evaluar 100% en línea, teniendo toda la credibilidad, integridad y la calidad del proceso. Entonces, en esa línea nosotros tratamos de que una solución muy sencilla de integrar en Moodle, y es un poco la razón, es porque queríamos ser una certificación integrada en Moodle, porque es muy sencilla integrar. Al final, convertirnos en una funcionalidad adicional a tener en tu propio Moodle, en el ecosistema, para poder garantizar esos procesos de evaluación online. Y ya no solo online, porque cada vez más trabajamos en procesos digitales, pero en el aula. Se están digitalizando los exámenes en aula, pero que también requieren de soluciones que les permitan garantizar esa integridad, evitar el plagio o la copia. Pero también, pues igual, ahora la última tendencia que es el chat GPT, ¿no? Entonces, tienen ciertas preocupaciones. Entonces, nuestro objetivo es darle las evidencias para que puedan tomar decisiones en base a esos procesos. Perfecto. Y como integración certificada que sois, evidentemente hay una preocupación de protección de datos y de los datos que se colectan del usuario cuando está en un entorno de proctoring. Os hemos certificado precisamente porque es una solución que tiene muy en cuenta esto, pero me gustaría que nos contaras un poco más el detalle de qué elementos juegan en la grabación o en los datos que se conservan. Sí, es fundamental. Nosotros como empresa europea, desde los inicios, que al final el CEO fundador es también profesor en una universidad, pues teníamos muy en cuenta al final cómo desarrollar una solución que lógicamente, pues sea, digamos, que cumpla con la GDPR, o el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es en el que nacimos y que es el más estricto a nivel global, y luego de ahí ir construyendo una solución que tenga un impacto que no sea muy invasivo, que al final aporte o digamos que el tema del tratamiento de los datos cumpla con la regulación, el almacenamiento, etcétera, todos los aspectos que haya que tener en cuenta que cumpla con la regulación. También, por ejemplo, a la hora de implementar este tipo de herramientas, pues tratar de dar una serie de recomendaciones, pues las instituciones deberían al principio del curso ser muy transparentes, comunicar a los estudiantes cómo se va a abordar los exámenes con qué herramientas, que las prueben, que se familiaricen con ellas, cualquier duda que tengan, pues las puedan preguntar de antemano. Y luego también hay aspectos importantes, como puede ser a veces un análisis de impacto, ahora de implementar este tipo de herramientas, sobre todo en Europa, el tratamiento de los datos, cómo se almacena información, ellos son los dueños de la información y es importante que toda esta información sepan, dependiendo del proveedor que vayan a contratar, pues la tengan de antemano y la conozcan. Bien, sí, me encanta que haya un aspecto de información, pero también un aspecto de la sensibilidad de los alumnos y seguramente de los profesores, de qué cosas tienes que tener conciencia para decir, vale, esto veo que hace las cosas como debe, es aceptable y no me estresa, aunque esté en una situación de proctoring. Bien, perfecto. Sí, ahí por ejemplo lo que hemos visto es un cambio cultural, es decir, al final la pandemia en cierto modo obligó a implementar a muchas instituciones de manera muy rápida soluciones para abordar esa problemática y luego pospandemia pues ha habido un periodo más de reflexión, a ver que las instituciones cómo iban a abordar el futuro, si iba a ser online, si iba a ser presencial, un híbrido, etc. Y entonces ahí lo que sí que estamos viendo es que la mayoría lógicamente están empezando a invertir o por lo menos aquellas que eran 100% presenciales a invertir en digitalizar procesos, en tener plataforma y empezar a trabajar en formato online, pero además también el impacto positivo que puede tener, nosotros sobre todo también que trabajamos mucho en Latinoamérica, al final hay el tema de la comunicación, a veces si la logística, el transporte es complicado, entonces ellos han visto mucho potencial en poder formarse 100% en línea y ya no hablamos de estudiantes de 18 a 25, sino gente que está trabajando y necesita compaginar con trabajo y formación y conciliar eso, porque eso al final, el hacerlo 100% online, darles flexibilidad, también los ahorros en costes, también desplazamientos, etc., les permite formarse y tal vez acceder a nuevas oportunidades laborales que puede tener un impacto positivo para ellos y mejorar su calidad de vida. Entonces ahí las instituciones están viendo que hay un impacto muy positivo y también una necesidad, que hablamos siempre del reskilling, etc., que hay una gran población que va a necesitar reformarse un poco, digamos, en cuanto a competencias. Sí, un potencial de acceder a estos potenciales usuarios, clientes, usuarios de la formación, perfecto. Muy bien, ¿qué tal está siendo la conferencia para vosotros? Muy bien, la verdad es que sobre todo nosotros habíamos participado anteriormente también en Moodle Moons regionales o de ciertos países, pero el Global Moodle Moons lo que te permite al final es poder coincidir en persona con gente alrededor de todo el mundo. Y es muy enriquecedor al final poder conversar con personas que puedan estar en la otra punta del mundo, como sea Australia o en Canadá, y poder entender qué retos tienen, qué necesidades y en nuestro caso también cómo podemos apoyarles. Y sin duda en estos dos días hemos hablado con personas de, diría casi, de tres o cuatro continentes diferentes. Genial. Lo cual es muy enriquecedor. Muy bien, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar la conferencia. Muy bien.